Buuuuunos días, tardes, noches, como sea, como están mis chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Hace 6 meses subí tremendo video hablando sobre las 3 ediciones de Mario Kart Wii Deluxe 5.5. Sé que este video es acerca de la versión más reciente, pero aún así te invito que vayas a ver la reseña a la versión 5.5. Te aseguro que valdrá la pena cada minuto. Pero como diría José José, Ya estamos en un nuevo año, y claro, es momento de cosas nuevas. Señoras y señores, chicos y chicas, niños y niñas, damas y caballeros, Me complace anunciar que oficialmente Mario Kart Wii Deluxe 6.0 está disponible para descargar y jugar en cualquier dispositivo que lo soporte. ¿Quieres saber qué es lo nuevo y diferente en esta versión? Pues vamos para allá. Para empezar, quiero destacar la diferencia que existe entre ambas versiones al momento de iniciar el juego. ¡Gracias! 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 Muy bonito detalle, la verdad. Recordemos que la edición azul de Mario Kart Wii Deluxe trata de mantener un estilo más apegado al del juego original, por lo que no esperen muchos cambios de personajes, skins o vehículos entre diferentes versiones. Aún así, para los que no lo sepan, esta edición sí que trae vehículos diferentes a los del juego original. Solo que algo que me picó en el alma fue que Funky Kong no recibió la atención que merecía en esta edición, ya que no cuenta con vehículos personalizados. ¡Pobre Funky Kong! Todos a comentar F de Funky Kong en la caja de comentarios. Pero dejándonos de cosas tristes, pasemos a lo que es el verdadero sabor de este tremendo mod. Así es, estoy hablando de las mil y una copas que existen para que te pegues tremenda viciada, hasta el punto en que no vas a distinguir entre lo que es un mod y lo que es la vida real. ¡El mal te posee! Uno de los mejores cambios, o si no es que el mejor cambio que ha tenido esta versión en comparación con la anterior, es el nuevo, hermoso, precioso y detallado diseño que le dieron a todas y cada una de las copas del juego. Básicamente son un chingo de pistas. Desde las pioneras de la Super Nintendo, hasta las pistas de Mario Kart Tour. Y algo que considero que vale la pena mencionar, es que en esta versión ya se cuentan con todas las pistas de Mario Kart 8. Además de que fueron añadidas un par de pistas nuevas de Mario Kart Tour. Y hablando de pistas y todo eso, no puedo terminar esta parte sin antes mencionar que el modo batalla ya cuenta con pistas diferentes en esta versión. Así que por si te parecía poco el contenido anteriormente mostrado, pues aquí tienes más. A partir de esta edición me limitaré a solamente mostrar las diferencias que existen entre una y otra. Y fuera de las pequeñas diferencias que puede haber con respecto al intro y hasta la música de los menús, lo que viene a continuación será más de su interés. Así que no perdamos el tiempo y vayamos directo a los personajes. La edición roja de Mario Kart with the Logs cuenta con skins para todos los personajes jugables, los cuales van cambiando de versión en versión. Tenemos al valiente y querido por los fans Capitán Toad. Tenemos también a Mario... Reguetonero? A tu papá cuando consigue un empleo. Donkey Kong versión mono genérico de Fire Emblem. Ah, calmados, calmados. Que de entre todo esto sí que hay un personaje que verdaderamente vale la pena elegir. Un personaje que haría temblar a Thanos con tan solo escuchar su nombre. Alguien mucho más roto que Meta Knight y Bayonetta en Smash Bros. Les presento a Funky Kong Héroe del Tiempo. Pero claro, no todo podía ser perfecto en esta vida. Y es que en esta edición los vehículos personalizados básicamente no existen, ya que se conservan los originales. Y por si fuera poco... No quiero que vayan a llorar. Prométanmelo. ¿Listos? En esta versión ya no existe Wario Norteño, güey. ¡No! En la edición green también hay un intro y músicas diferentes. Pero... Seamos sinceros. Todos los que jugamos la edición verde es meramente por los personajes que aquí se incluyen. Así que vayamos directo al roster. Joder, esto sí que es un roster y no pendejadas como las del Mario Kart 7. De hecho, en esta edición ningún personaje cuenta con vehículos personalizados. A excepción de Sonic, quien cuenta con su tan reconocido coche proveniente de Sonic & Sega All-Stars Racing. Es que Sonic es nuestro consentido. Gracias, Roger. Se te quiere mucho. Y la verdad es que ya dentro de las carreras los personajes no se ven nada mal. Personalmente, Link fue el que más me gustó. ¿A ti qué personaje de esta edición te gustó más? Debo decir que esta edición en específico tiene varios cambios notables. Como por ejemplo, el Lakitu que siempre aparece al inicio es cambiado por un Yoshi rockero y Edgy. Así como les gusta a los chavos de hoy en día. Otra cosa también es que el Chain Chomp está de regreso. Vaya, cuánto tiempo tuvo que pasar antes de que volviera como un ítem en Mario Kart. Y hay muchas otras cosas nuevas y diferentes en esta edición. Pero preferiría que lo descubrieran por ustedes mismos jugando esta obra maestra. Así que chicos y chicas, hasta aquí ha acabado este video. Espero de todo corazón que jueguen tan siquiera una vez este mod. Y más importante aún, que les haya gustado este video. El cual fue posible gracias a FJRoyet. Quien me compartió el mod una semana antes para que yo pudiera trabajar con tiempo. Y traerles este video a todos ustedes. Si te gustó este video no olvides dejar tu rico y grandioso like. El cual le cuesta más de 5 pesitos. Igualmente ya saben, si les gustan los videos que yo hago. Simplemente les gustó este. Suscríbanse para más. Y lo más importante, compártanlo con todos sus amigos. Para que todo esto se expanda tan rápido como un virus. Si, un virus. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.